...de parte de la plataforma de periodistas a nivel nacional. Están acá las brigadas de agitación, propaganda y comunicación de Miranda, Vargas, Caracas. Están acá el colectivo comunicacional Comunicalle. Están con su director Armando Carías. Están los periodistas por la verdad. Están el compañero Marco Hernández. Están los periodistas del Ministerio de Comunicación e Información y distintos medios públicos y privados. Y la plataforma de periodistas del 4F. Estamos acá frente a la Fiscalía General de la República, muy respetuosamente, para exigir el cese al terrorismo, no a la impunidad. Exigir acá a nuestra Fiscal General a que vaya por el sendero de la justicia, de la Constitución y no del golpismo. Estamos haciendo el llamado a todos los periodistas a nivel nacional para movilizarnos contundentemente a favor de la Constituyente, de un diálogo profundo y en apoyo estricto a nuestro presidente obrero chavista, Nicolás Maduro, lo cual lo dejaremos solo y estaremos en las calles avanzando con fuerza contra el terrorismo y el golpismo. Ahora nos va a leer el comunicado nuestro compañero de la plataforma de periodistas. Un aplauso para él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien. Alcino Castillo de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela. Comunicado. Fiscal General pretende cercenar la libertad de expresión. La plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela denuncia y alerta a los pueblos del mundo y a las organizaciones gremiales y sindicales que agrupan a los trabajadores de la prensa como la Federación Latinoamericana de Periodistas que en la República Bolivariana de Venezuela se cierne una gran amenaza a la libertad de expresión y al derecho a recibir información oportuna y veraz. Las amenazas provienen de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha emprendido una campaña de mentira y manipulación contra los periodistas y comunicadores, quienes han denunciado su parcialidad política a favor de la posición de derecha y terrorista, que con su actuación ha dejado como saldo casi un centenar de personas asesinadas. La funcionaria pretende normar o cercenar la libertad de expresión y de información con la amenaza de judicializar a periodistas y comunicadores que informan sobre su actuación parcializada. Uno de los casos es contra el programa surda conducta dirigida por jóvenes comunicadores, quienes tratan temas de actualidad y denuncia contra los manifestantes violentos que la funcionaria evita investigar e imputar por los graves delitos contra las personas. La Fiscalía General tiene como función garantizar el Estado de Derecho, es decir, velar por el cumplimiento de la legalidad, pero ahora en función de opositoria tergiversa a la verdad, con lo cual impone que los autores intelectuales y materiales de los crímenes queden impunes. Los periodistas tenemos como norma irrenunciable la verdad, establecida nuestro código de ética y la libertad de expresión, con rango constitucional por la cual han caído varios periodistas con el correr del tiempo, pero excepto a los cuales no renunciaremos. El artículo 58 de nuestra Constitución expresa, la comunicación es libre y plural y comporta deberes e irresponsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, pero es imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación, cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Pero la fiscal Ortega Díaz pretende volver a las tinieblas, a la barbarie, cuando los periodistas de nuestro país, en la época de la llamada democracia representativa, que ella criticó por los miles de asesinatos desaparecidos y torturados cometidos por los gobiernos adecuados, eran sometidos a juicios militares y brutalmente golpeados por ejercer el derecho universal a la libertad de expresión y buscar, recibir y divulgar información. Sus más recientes actuaciones niegan y renegan absolutamente el rol que jugó al frente de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que investigó los crímenes entre 1958 y 1998, la acción en que numerosos periodistas fueron víctimas de los atropellos que ella misma denunció. Alertamos a los pueblos del mundo, a las organizaciones gremiales y sindicales de la prensa de estar vigilantes ante esta nueva amenaza contra el derecho humano a la libertad de expresión por parte de una funcionaria que hoy defiende a la oposición terrorista y permite que reine la impunidad de los autores intelectuales de estos crímenes. Por la Plataforma de Periodistas y Comunicadoras de Venezuela, afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas. Muchas gracias. Bien, escuchaban palabras de Alcides Castillo, integrante de la Plataforma de Periodistas por la Verdad, denunciando el seguimiento a los periodistas quienes se encuentran cubriendo las manifestaciones en nuestro país. Vamos a escuchar a Marcos Hernández. ...que es una tremenda oportunidad. Recuerden que en el pasado nosotros también abogamos por una constituyente gremial que nos permitiera a nosotros adecuar lo que es la ley del ejercicio del periodismo a los nuevos tiempos que se están viviendo. Pues esta constituyente nos da esa oportunidad y los periodistas nos estamos organizando a nivel nacional. Ya se realizó el primer foro en el Estado de Zulia. Vamos a realizar alrededor de seis, siete eventos para ir organizando a los periodistas en torno a las propuestas que se van a hacer. En segundo lugar, nosotros tenemos que irrumpir con más fuerza porque esto que está sucediendo, esto que hemos venido soportando por 18 años puede llegar a su fin con la constituyente y la incorporación de los periodistas a esta constituyente con propuesta, con estrategia. Nosotros vamos a ir más adelante con la ley del ejercicio del periodismo. Vamos a incluir incluso lo que tiene que ver con el ejercicio de la prensa escrita que no tiene ningún tipo de regulación. Vamos a incluir también el tipo, las regulaciones en los medios digitales y en las redes sociales que se han convertido en una propaganda de guerra, de odio, de castigo, donde realmente ahí se erradica todo este terrorismo que está viviendo el país. Así que los periodistas estamos organizados, estamos de frente con esta constituyente y no solo de palabra, sino de hechos. Porque esta manipulación, esta guerra mediática que está viviendo nuestro país, donde la verdad es la primera víctima, nosotros los periodistas que hemos estado comprometidos con la verdad, con la ética, le estamos saliendo al paso con la constituyente y organizándonos todos a nivel nacional para decirle al mundo que aquí sí hay periodistas con coraje, que aquí sí hay fuerza, que aquí sí tenemos voluntad de cambio y aquí sí amamos la paz. Porque nosotros hemos estado abogando 18 años con la paz y este es el momento oportuno para que los periodistas verdaderos demos la calle en nuestro país.